Con una extensión de 17.805,19 metros cuadrados, se impuso en el pueblo mágico de Teotihuacán un nuevo récord Guinness, con la instalación del tapete floral más grande del mundo, que fue emplazado en las inmediaciones de la zona arqueológica de este municipio. En un comunicado, Aurora González Ledezma, secretaria de Turismo Estatal, señaló que el diseño del tapete fue una representación frontal de la pirámide del Sol de Teotihuacán, uno de los íconos de América y del mundo. Precisó que este tapete superó con su extensión al elaborado el año pasado en Arabia Saudita, el cual alcanzó 16.134 metros cuadrados. Detalló que esta obra, a cargo de la empresa Jardines de México, fue realizada con nueve variedades y colores de nochebuenas, una de las flores más bellas y distintivas de México, entre las que destacan la Prestige, Marrón y Red, la Look Pink, así como las Da Vinci, Marvel Star y Cherry Frostet, entre otras. Enfatizó que con esta iniciativa se hace honor a la ciudad prehispánica de Teotihuacán, cuna de la civilización más importante de Mesoamérica y orgullo de los mesiquenses, ya que desde 1987 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En este marco, la Secretaría de Turismo agradeció a todos aquellos que, de una u otra forma, contribuyeron con su iniciativa, talento, trabajo y dedicación, a elaborar este majestuoso tapete floral, coadyuvando a enriquecer la oferta de atractivos que tiene el Valle de Teotihuacán. González Ledezma refrendó el compromiso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, de fortalecer, a través de la Secretaría a su cargo, la actividad turística en el Valle de Teotihuacán y en toda la entidad como herramienta para el desarrollo económico y social de los mesiquenses. ¡Suscríbete al canal!